¿Quién es la vida? En este amor existe alguien que me quiera a mí Prometeré que seré fiel Pa' que a mi lado ella se sienta feliz Todos los pétalos de rosa irán con ella Los llevaré junto a su piel Y encenderán mis emociones para mí Le enseñaré que el mundo es demasiado corto Si ella me entrega su corazón Solo a mí Porque ya estoy cansado De las personas que juegan con el amor Sin saber cuánto daño les pueden causar A las personas que aman con todo el corazón Porque ya estoy cansado De amar y no ser amado Me buscaré alguien que me quiera Que me entregue su cariño Que su amor sea para mí Ay, que su amor sea para mí Don't forget me Luis Miguel de la María Seré romántico lo más especial con ella Le entregaré todo de mí Para que a mi lado ella se sienta feliz Todos los pétalos de rosa irán con ella Los llevaré junto a su piel Y encenderán mis emociones para mí Le enseñaré que el mundo es demasiado corto Si ella me entrega su corazón Solo a mí Porque ya estoy cansado De las personas que juegan con el amor Sin saber cuánto daño les pueden causar A las personas que juegan con el amor A las personas que aman con todo el corazón Porque ya estoy cansado De amar y no ser amado Me buscaré alguien que me quiera Que me entregue su cariño Que su amor sea para mí Ay, que su amor sea para mí Porque ya estoy cansado De las personas que juegan con el amor Sin saber cuánto daño les pueden causar A las personas que aman con todo el corazón Porque ya estoy cansado De amar y no ser amado Me buscaré alguien que me quiera Que me entregue su cariño Que su amor sea para mí Ay, que su amor sea para mí